Que onda banda, que onda gente del canal, espero que estén muy pero que muy bien y que la vida lo esté tratando excelente Sean bienvenidos a un video más del canal de Mesa Gamer Y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y también vamos a mostrar como se juega con la expansión para el juego Survivor O de Island, o la isla, como lo conozcan ustedes porque tiene estos nombres, ¿no? Pero bueno, esta cajita contiene 3 expansiones, que es la expansión para 5 o 6 jugadores, la expansión de los delfines y la expansión de los pulpos o calamares Aquí nada más vamos a explicar como se juega con esta expansión, pero si quieren aprender a jugar el juego de The Island Pues aquí les dejo la tarjetita del tutorial que subimos en videos pasados Pero aquí aprenderemos a jugar con esta cajita y también mostraremos su contenido Así que bueno, vamos a abrirla, como pueden ver aquí ya desplegué más o menos un tablero para ahorrar un poquito de tiempo Pero bueno, vamos a abrirla, chan 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 Bueno, como podrán ver contiene el manual como es costumbre Ahí está el manual, de hecho el manual viene dividido para cada expansión Porque estas expansiones también se venden por separado Pero pues es mejor comprar la cajita completa porque sale más barato y ya incluye las 3, ¿no? A ver, aquí trae la expansión para 5 a 6 jugadores Que como pueden ver aquí están los muñequitos para 5 o 6 jugadores Que también aplican un poquito de reglas especiales Por otro lado tenemos la expansión, la mini expansión de los delfines Que la mini expansión de los delfines contiene, aquí como pueden ver Contiene los tokens de los delfines y los daditos Entonces aquí están los tokens de los 4 delfines A ver, déjenme sacarlos Rapidito, aquí está Aquí tenemos el token de delfín Eso incluye 4 Y por último, aquí está la mini expansión de los calamares o pulpos Ahí están Que también incluye 5 tokens de pulpo Aquí los podemos ver Están muy bonitos estos tokens, como pueden ver Muy peculiares Pero bueno, eso es lo que contiene esta cajita de las 3 expansiones Entonces, bueno Pues guardamos esto rápido Y vamos a ir explicando como se juega con cada una de las expansiones Primero veremos lo que aplica para los 5 y 6 jugadores Así que vamos a cambiar el tablero Bien, una vez que hemos configurado la partida para 5 jugadores Lo primero que tendríamos que hacer sería sacar de cada color un meeple del número 1 y del número 3 Cada color sacaría estos números Posteriormente al primero y segundo jugador le damos un bote para que los pongan Y al tercer, cuarto y quinto jugador, en orden como vayamos a jugar Le entregamos 2 botes Obviamente pues tendrán un poquito más de ventaja los jugadores que tienen 2 botes Pero se compensa porque los jugadores que tienen 1 bote pues empiezan primero Entonces es como para balancear, tendrán un bote pero empezarán primero Y bueno, los botes se acomodan al igual que las fichas Como ya lo vimos en el tutorial pasado Simplemente es por turnos, así como vayamos a jugar Se acomodan los distintos botes Aquí los pondría rápido así nada más para simular la partida Y listo, ya con esto podríamos empezar la partida para 5 jugadores De aquí en adelante la partida no cambia Se juega normalmente como estamos acostumbrados a jugar este juego Pero que pasa si añadimos al sexto jugador Vamos a ver lo que pasa con 6 jugadores Y bien, para configurar una partida para 6 jugadores Lo que tendríamos que hacer ahora es remover Ahora 3 meeples pero del valor 1, 2 y 3 Uno de cada uno, igual cada color haría lo mismo Remover sus números indicados Y bueno, estos se van a la caja Estos no los haremos de momento Igual acomodamos nuestros meeples de la misma manera En orden en sentido de las manecillas del reloj Uno por uno Pero el quinto y el sexto jugador no podrán poner su meeples Porque ya todos estarán ocupados En este caso lo podemos poner en cualquiera de las losetas Siempre y cuando no sea uno de nuestro mismo color De ahí en fuera lo podemos poner donde sea Por ejemplo aquí, el quinto jugador Y el sexto jugador Y bien, en esta ocasión los botes se reparten de manera distinta Porque a los primeros 4 jugadores Les tocará solamente un bote Y al quinto y sexto jugador les tocarán dos botes Esto quiere decir que para el jugador 1, 1 Para el jugador 2, 1 Para el jugador 3, un bote Y para el jugador 4, un bote El 5 y el 6 se llevan dos botes Entonces, esto es en orden en el sentido de las manecillas del reloj Así como vayan a ser nuestros turnos Igual los ponemos de manera así al azar Nada más para ejemplificar la partida Y bien, para saber quién ganó la partida Pues simplemente hace falta fijarse en el número de los personajes que salvaron Los que estén en las zonas seguras En las colusquinas Y el que tenga más puntaje será el ganador Si hay empate en este caso de puntaje Pues se desempata por quien tiene más meeples rescatados El que haya rescatado más Es el jugador que gana Si aún así están empatados en puntos sin número de meeples Entonces se desempata Por quien le tomó menos turnos salvar a sus personajes Y como se sabe esto Bueno, pues sería el jugador que esté a la izquierda del que reveló el volcán Pero a la derecha del que tenga el primer turno Ese jugador será el que tomó menos turnos Para salvar a todos sus meeples Y por último En la versión para 6 jugadores Hay una regla adicional Que se llama sobrepoblación Quiere decir que pondremos todos, todos, todos nuestros meeples En las rosetas Igual siguiendo la regla de que no haya Dos meeples del mismo color en las rosetas Entonces, pues hacemos la sobrepoblación de la isla Ahí está Y tiene una regla extra que ahorita vamos a explicar Lo primero que cambia es que ahora sí todos los jugadores reciben dos botes Por lo cual, pues tendremos que llenar de botes aquí las salidas de la isla Y lo otro que cambia aquí Ah bueno, otra cosa que me faltó es que al acomodar los meeples no puede haber tres en la misma casilla Entonces no puede haber tres y no puede haber dos del mismo color en la misma roseta Bueno, continuando con la explicación Lo otro que cambia es que cada vez que revelemos una roseta Y antes de tirar los dados Tendremos, digamos, un movimiento extra Por ejemplo, si el jugador amarillo decide voltear esta roseta Sale un delfín Esto obviamente se la guarda Pero el jugador que controla este meeple verde Puede decidir mover una casilla su meeple inmediatamente Es decir que en cuanto se convierta en nadador Al momento de voltear la rosetita Por ejemplo, la volteamos así Y esto tiene un movimiento Otra cosa, por ejemplo, si hay dos meeples aquí Por ejemplo, y volteamos esta roseta Pues los jugadores también obtendrán en orden el sentido de como vayan los turnos Pues primero moverá igual una casilla A su meeple O si lo quiere mover para acá, donde lo pueda mover Eso ocurre antes de tirar los dados Pero si este movimiento siquiera no lo puedo hacer O sea, siquiera no lo hago Me quedo aquí, ¿no? Sin moverlo Pero no es acumulable O sea, si no lo hacemos en el turno en que se volteó Ya no lo podemos hacer Y otra cosa que, por ejemplo A ver, nada más por poner un ejemplo Ah, si se llegara a voltear el tiburón En este caso no tiene movimiento extra ¿Por qué? Porque el tiburón se los comería Antes de que pudieran obtener su movimiento extra Eso es lo único que cambiaría Ahora sí, pasemos a ver la expansión de los delfines La mini expansión de los delfines Si deciden comprarla suelta Lo único que les incluirá será esto Los toques de los delfines Y los tres dados Que este no lo vamos a utilizar Porque este simplemente viene de regalo Para reemplazar el que viene en la caja base Porque este viene grabado Y el de la caja base solo viene pintado Entonces este se va a la caja Vamos a utilizar estos dos Pero la extra expansión de los delfines Únicamente por esos dos dados Ya vale la pena ¿Por qué? Porque los enemigos de la isla Se vuelven mucho más agresivos Y ahorita vamos a ver por qué Bueno, aquí tenemos los cuatro toques de los delfines Y ahorita vamos a explicar cómo funciona Bien, los delfines funcionan de la siguiente manera En el momento en el que un jugador De la vuelta a la loseta Y se encuentre con este dibujo Simplemente para recordar En la edición normal en la caja base Este nos sirve para mover a nuestros mipeles ganadores Hasta tres espacios Pero con la edición de los delfines No se va a mover así Esta se va a considerar como si fuera Una losetita verde Y la vamos a utilizar al momento en que la volteemos Y entonces cuando la volteemos Pondremos un delfín en el espacio que estaba esta loseta Entonces como estaba de este lado La volteamos Y como era un delfín Se considera verde Y ponemos el token de delfincito aquí Ahí lo dejamos Y esta ya no nos la quedamos Esta ya no la podemos usar Para mover los tres espacios a nuestros mipeles Esta se sale de la caja Ya no la utilizamos Se sale Y ahí está nuestro delfín Luego Tenemos los dos dados Los dos dados Nos sirven obviamente En la fase de tirar los dados En lugar de tirar el dado rojo Tiraremos estos dos Que al momento de tirarlos Este nos dirá Este dado nos dirá Que criatura mover Como pueden ver Trae la bestia de mar Trae la balsita Trae a los tiburones Trae a las ballenitas Y obviamente Trae a los delfines Pero también trae Una estrellita Esta estrella Se considera Comodín Cuando nos salga este Podemos mover cualquier criatura O la balsa que esté desocupada Hacia donde nos indique El otro dado Que ahorita lo vamos a ver El siguiente dado Pues trae los valores De 1, 2, 3 Aquí está Y la d Entonces Obviamente El 1 mueve una casilla El 2, 2 casillas El 3, 3 casillas Pero si nos cae la d La d es de dive Entonces Quiere decir que El monstruo O lo que nos ha salido En el primer dado Lo mueveremos Hacia cualquier casilla Vacía del tablero Entonces por ejemplo Si hubiéramos tirado Una d No sé Por ejemplo Una d El monstruo de mar Por ejemplo Que nos hubiera salido Así la tirada Entonces yo Cualquier monstruo de mar Lo puedo mover Hacia cualquier casilla vacía Donde yo quiera Entonces lo podemos así Eso es lo que significa La d Moverlo hacia cualquier casilla vacía Igual pues si Aplica nada más las tiradas Por ejemplo En este caso Moveríamos Un tiburón Dos casillas Si no hay tiburones Pues no se activaría Bien Así es como funcionan Los dados azules Como pueden ver En la edición normal Cualquier bestia de mar De todas Entonces supongo Que estamos aquí Y nos movemos Hacia el espacio De un delfín En este momento El delfín digamos Que se conecta con nosotros Con este meeple Y ahora este meeple Estará protegido Por este delfín Si al delfín Le toca moverse Bueno pues entonces Ya el nadador Quedaría desprotegido ¿Qué pasa al revés? Bueno Si el delfín Lo llegó a mover Hacia una casilla Con un nadador Con un meeple En el mar Pues igual queda Conectado De igual manera Si hay dos meeples De diferente color O de lo que sea Por ejemplo así Más por poner un ejemplo Y el delfín Se mueve Adentro de esta casilla Entonces El jugador Que está moviendo El delfín Decidirá A qué meeple Va a proteger Obviamente si es de los suyos Pues va a querer Proteger a los suyos Un delfín Solo puede proteger A un nadador Así que pues solamente Tienen que elegir A uno de estos tres Otra cosa que puede pasar Es que los delfines Si pueden compartir casilla Obviamente cada delfín Estaría protegiendo A un nadador Distinto Ajá A ver Supongo que está así ¿No? Y los delfines Protegen a los meeples verdes Entonces Al entrar la bestia marina Aquí Se comería nada más Al anaranjado ¿No? Que si ya Queda fuera de juego Y estos dos Quedrían protegidos Por sus delfines Pero Si alguien mueve Al delfín Y lo saca de aquí En este momento Queda desprotegido Y también quedaría Fuera del tablero Al estar compartiendo casilla Con la bestia de mara Entonces También hay que tener cuidado Con eso ¿Eh? Porque quedaría desprotegido El meeple Al irse Al irse Al irse del delfín Ajá Otra cosa que puede pasar Es que Cuando me muevo Y estoy conectado Con el delfín Es decir Ya asocié mi delfín Con mi nadador Si puedo llevármelo conmigo Puedo movérmelo Hasta un espacio Ajá Siguiendo las reglas Solamente de los nadadores Esto es bueno Porque pues si me lo pude Ir jalando Pero Alguien más Si me lo puede quitar Con los dados Ajá Pero si Es bueno saber Que si lo puedo ir Llevando conmigo Pues uno De uno En un espacio Y lo último Y lo último Que habría que saber De los delfines Es que Por ejemplo Regresando al ejemplo Anterior Si ponemos esta situación Y digamos que El jugador Del meeple Anaranjado Le toca tirar Y le sale Que puede mover El delfín Hasta tres espacios Ajá Supongamos que le pasa esto El jugador De anaranjado En lugar de moverlo A tres espacios Puede decidir No moverlo Y únicamente cambiar La defensa Entonces ahora El delfín Ya no estará Protegiendo al jugador Verde Sino que protegerá Al jugador Anaranjado Por haberle salido Estos números También cabe mencionar Que los delfines Bueno ya se habrá visto En el ejemplo De la bestia de mar Pero pueden compartir Casilla con cualquier Cualquier este Ficha del tablero Ya sea las ballenas El tiburón Las lanchitas Puede compartir casilla Y no pasa absolutamente nada Y bien Es así como funcionarían Los delfines Y los dados extra Que trae esta expansión Y bien Ya únicamente Nos falta explicar Lo que trae la expansión De los calamares O los pulpos Aquí está Tenemos aquí Los toques de los calamares Únicamente trae Estos calamarsitos Que son 5 Y bueno Cómo funcionan Estas Estas figuritas Bueno Y bien Para jugar con los calamares Lo único que hay que saber Es que cada vez Que le demos la vuelta A una roseta Y esta nos indique Que tenemos que poner Una ballena Bueno Pues la ballena Se pone de la manera normal Es decir Eso no cambia Pero adicionalmente Pondremos un calamar En una En un espacio vacío Del mar Que esté tocando Con alguna zona De tierra O de la isla En este caso Supongamos que la queremos Poner aquí Casi está vacía Y está tocando Con la isla Con la tierra Lo ponemos ahí Y el calamar Con sus tentáculos Se comerá A un meeple Que esté en las orillas Por ejemplo El amarillo Entonces se lo come Y ya no hay más Así funciona el calamar Pero además Cuando una roseta Nos indique Que podemos mover A la ballena En este caso Por ejemplo Esta que la podemos mover A cualquier zona Del tablero vacía En lugar de mover A la ballena Podemos decidir Mover al calamar Ajá Entonces igual Lo podemos mover A cualquier parte Del tablero En lugar de mover La ballena Otra cosa Si no tenemos la expansión Y nos toca tirar Con el dado rojo Cada vez que salga La ballena En lugar de mover La ballenita Podemos mover Al calamar Hasta tres espacios Pero si tenemos La expansión Y tenemos esos dados Bueno Pues igual Cuando nos salga La ballena Aquí está O el comodín Bueno Si nos sale la ballena Es decidir Si mover la ballena O el calamar Pero si nos sale El comodín Bueno Pues ahí si Podemos mover El calamar Igual como nos diga Ya está tres espacios O eso que ya explicamos Hace ratito Bueno En el momento Que tengamos Que mover al calamar Y este se tope Con un bote ocupado Con un Meeple en el mar Con alguna ballena O con algún Meeple En la Loserita de tierra En ese momento Su movimiento acabará Y pasará A alguna de las siguientes cosas Si el calamar Entra En el espacio De una ballena La ballena Se va Por otro lado Si el calamar Entra Al espacio Del bote ocupado El calamar Se podrá comer Al pasajero Al meeple Si tiene dos Pues decidirá A cual de los dos Comerse Por ejemplo A este Y si queda Adyacente A alguna De las Losetas De la isla Pues también Decidirá A cual de los dos Comerse De estos Solo se come uno Pero digamos Que los jala Con sus tentáculos Y se los come También Si una ballena Entra al espacio Del calamar Entonces Ahora La ballena Es el que se come Al calamar Digamos que El que invade El espacio Del otro Es el que se va A comer A la fichita Así se come La ballena Al calamar Pero de la otra Forma Si el calamar Entra a la ballena Pues se come A la ballena También Una regla adicional Es que Los botes O las lanchitas No se pueden mover Hacia un espacio Que contenga El calamar No se puede Queda bloqueada Esta casilla Se tendrá que mover Por otro lado Y lo último Que nos falta explicar De esta expansión Es que Tanto los tiburones Como las serpientes De mar O monstruos marinos Los calamares Y los delfines Nos afectan El uno al otro Quiere decir Que pueden compartir Casilla Sin ningún problema Pueden estar todos Amontonados Ahí Sería una casilla Muy Muy macabra Pero Si pueden compartir Casilla Y no pasa Absolutamente Nada Hay una variante Extra del juego Que dicen Que es opcional Que si queremos En lugar de meter A las ballenas Pues que las quitemos Del juego Y que juguemos Únicamente Con los calamares Pero eso ya es A gustos de cada quien Y bueno Como conclusión final Yo creo que la expansión Que menos aporta Es la de los delfines A excepción A excepción De los dados Vaya que los dados Le dan una vida Completamente distinta Al juego Se vuelve un poquito Más agresivo El poder mover Por ejemplo A la serpiente marina Moverla a tres espacios Es bastante brutal Pero en si La ficha de los delfines Como que Siento que no aporta mucho Porque Pues este juego Se trata más Como de chingar De estar jodiendo Y jodiendo Y jodiendo Y el delfín Como que nos viene a proteger Entonces el delfín Como en juego base No le da tanto sentido Ahora Si combinamos Con los calamares Ahí si ya tiene sentido El delfín Porque los calamares Vuelve muy agresivo Este juego O sea si de por si Es un juego De estar chingando Un juego de puteo Un juego de estar jodiendo Con los calamares Es joder el doble Calamares y dados Pues olvídate O sea ya Nuestros meeples Vamos a rescatar Bien poquito En ese caso Si tendría sentido La de los delfines Pero yo preferiría Primero la expansión De los calamares Sobre los delfines A excepción Obviamente De los dados Estos dos agregan Muchísimo 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 Al juego Y bueno La expansión De los cinco O seis jugadores Bueno pues Eso no cambia mucho Simplemente cambia El número De personas Que juegan Pero obviamente Hay que jugar Con más cuidado Porque pues Como nos tocan Menos turnos Para mover Nuestros meeples Pues hay que ver Que nos conviene más Si estar jodiendo Si avanzar Nuestros meeples O salvarlos Hay que ver Un poquito más Ese tipo de cosas Pero eso si no lo cambia Eso solamente Si queremos compartir Este juego Con más personas Que ese fue mi caso Y pues aproveché Comprar Esta cajita Que ya traía Las tres expansiones Y realmente No está muy caro Si pueden Pues mejor ya Comprense esta Y se evitan problemas Porque honestamente Yo siento que Si vale la pena Para este juego Comprarse esta expansión Por todo lo que agrega En conclusión Lo vuelve más agresivo O sea Así de fácil Si te gusta joder Con esta expansión Jodes más Y punto final No hay vuelta Y pues ya está Eso lo que contiene La cajita De las tres expansiones Como se juega así Rápidamente Y pues nada Si les quedó Alguna duda Ya saben que Lo pueden dejar En la caja De comentarios Y yo con gusto Les responderé Todas sus dudas A su vez Les pido de favor Que le den like A este video Que lo compartan Que se suscriban A nuestras redes sociales Para que podamos Seguir creciendo Como canal Y podamos seguir Trayendo contenido De este estilo Así que Muchas gracias Por ver el video Un saludo Como siempre Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!